Están a por el mundo, estamos a los posentos del primer hogar del Papa. Mira, aquí donde había la habitación, la habitación, comunicaban de habitación, la habitación. Mira qué pasa aquí. Buenas tardes seguidores de Tana por el mundo, del interior del Palacio de los Papas. En esta sala es donde el Papa se ponía a comer. Aquí, en este pedazo de sala, mira, ponía una mesa enorme y allí, allí puede haber una chimenea donde se mantienen los platos calientes. Había uno que se encargaba del servicio, otro del pan, otro de servir y había uno que cortaba los alimentos. Porque el único que tenía cuchillo aquí era el Papa. Aquí el único que tenía cuchillo era el Papa. Olé, tu huevo ahí. Los demás no tenían ningún orden de cuchillo y aquí era el comedor. Así que lo que me ha quedado flipado es que había un tío que te cortaba las cosas. Había un tío aquí que te cortaba las cosas y nada. Un saludo, Tana por el mundo.